Ratio, 0 quintos Ciudad de México, desde su estreno, la serie de Luis Miguel ha mostrado como el gran villano de la historia al padre del cantante, Luis Rey, y el capítulo 6 que se transmitió este domingo dio muestra una vez más de las cosas poco éticas que hiciera el español con tal de ver triunfar a su hijo. Una de ellas fue que durante sus primeros años de fama, a los 12 y con una carrera en ascenso, Luisito Rey explotó tanto a su hijo que incluso llegó a sobornar a médicos para que administraran a Mickey ciertas drogas como efedrina, para que pudiera hacer shows todas las noches y por las mañanas filmara la película, ya nunca más, a la par de que por las madrugadas hacía sus labores escolares. En este nuevo episodio también se observó un poco la historia detrás del vídeo, la incondicional, para el cual Luis Miguel tuvo que realizar un entrenamiento militar durante una semana y así poder portar el traje oficial y para que aparecieran algunos miembros del heroico cuerpo militar. Durante la historia, Alejandro Basteri va en busca de su madre a Monson, Italia, lugar de donde provenía la postal que supuestamente le mandó a Luis Miguel en su cumpleaños, pero cuando Alex llega Al lugar de donde aparentemente fue enviada la postal se da cuenta de que todo es mentira y su madre nunca se fue con un supuesto amante, situación que le comunica a Mickey. Otra de las cosas que se revelan es este episodio es que, el Sol, y su padre conocían a la familia Camille desde que Mickey tenía 12 años, edad en la que el pequeño además tiene un primer acercamiento con Erika, Isabel a Camille, con quien años más tarde tendría una relación amorosa. El Universal, LCG 27 de mayo de 18, EJ